Se ha denominado traicionero, que estaba, bueno, no sé, pensado así como para rodear tanto, pero no sé. Mejor te voy a cantar y te voy a opinar. Traicionero, misterioso, muy malo, fatal y recaloso, cobarde, canalla, traidor, me engañaste con mi corazón. Traicionero, misterioso, eres humano, fatal y recaloso, cobarde, canalla, traidor, me engañaste con mi corazón. Y eres un hombre cruel, y de ti yo me das, por él. Jugaste con mi cariño, con tu amor me llegaste de traiciono. Me engañaste con tu cariño, dejando a mi propio querido. Me montaste en todos los cachos, con tu honor y que me matió. Traicionero, mentiroso, eres humano, vulgar y recaloso, cobarde, canalla, traidor, me engañaste con mi corazón. Traicionero, mentiroso, que malo, vulgar y recaloso, cobarde, cobarde, canalla, traidor, me engañaste con mi corazón. ¡Adiós, mentiroso, que malo, vulgar y recaloso! ¿Quién trataste ya no va a ver? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Traicionero, mentiroso, que malo, vulgar y recaloso, cobarde, canalla, traidor, me engañaste con mi corazón. Traicionero, mentiroso, eres humano, vulgar y recaloso, cobarde, canalla, traidor, me engañaste con mi corazón. Si eres un perro tucio, que no entendió mi amor Me fuiste junto a ella, y es lo que me decías de ella Me dejaste tus pies muchachos, para eso si querés fallo Pagarás por tu traición, porque engañaste a mi corazón Traicionero, mentiroso, eres malo, vulgar y repaloso Paraca, 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 traición Engañaste a mi corazón, porque faltaban a mi corazón Traicionero, mentiroso, eres malo, vulgar y repaloso Tu mar de cara de traidor, engañaste a mi corazón Engañaste a mi corazón, engañaste a mi corazón Me dejaste como un barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!